¿Cuáles son las notificaciones? ¿Cuáles son las notificaciones? ¿Cuáles son las notificaciones? o sea, quedan expuestas más bien, todas las huesos que contiene el interior del relicario. Y eso verdaderamente casi era como un secreto que se había guardado, que solamente el artista que había realizado la figura en cera tenía conocimiento de dónde las había colocado y qué cantidad de huesos. El cuerpo, la escultura y el chacito. Porque quiero agarrar ese hueso. Listo. ¿Quieres ahora? Y bueno, se descubrió que la radiobiología digital, por lo portátil que es, por lo no invasiva que es, te permite ver lo que no se ve. Entonces lo que intentamos es revalorar la presencia de este tipo de relicarios, no solamente por su aspecto devocional, que esa es una parte muy importante, sino a través de la conservación, hacer una propuesta específica de conservación. Necesito... Y que quede la manita arriba. A ver, primero cadera ya que está ahí. A ver... A ver. A ver. Gracias por ver el video.